Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. No vamos, quiero reiterar nuestro apoyo al gran amigo Marcos Martínez, que ya es candidato a diputado de la circuncrición número 2 de Santiago. Eso es oficial. Oficial. PRM, mírenlo ahí. Mi amigo, el aguerrido y frontal, hombre de principios y valores, Marcos Martínez, candidato del PRM y el partido reformista. Tengo una amistad con Marcos desde que yo vivía en Mao. Desde cuando él usaba el revolvito. Sí, se me apareció allá. Ahora anda armado hasta los dientes para los frecos. Yo era clubista en esa época, terminaba de formar el primer club barrial que hubo en Mao. El club Enriquillo, allá en Los Cambrones, en mi barrio. Estaba descollando como clubista en los años 70. Y Marcos dando sus pasos en el PRD. Se me apareció allá con un revolvito y con Winston Arnault. Tú tienes que formar el Fren en el liceo. El Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista. El Movimiento Estudiantil, apéndice del PRD. Digo, bueno, pues vamos arriba. Póngame la foto de Marcos, señor director, por favor. Desde esa época, tengo una relación con Marcos. Inquebrantable. De todo corazón. De respeto toda la vida. Empujando esa candidatura desde hoy. Toda la vida. No importa contra quién vaya. Ni el partido al que tenga que enfrentar. En la dos, ese es nuestro candidato. Ya lo sabe. Ese es mío. Nosotros tenemos candidatos. Y voy a toa con ese, con Marcos Martínez. A toa. Yo me meto. Y apuesto doble. Hasta el tú estando me metiendo. Con el que quiera voy con Marcos Martínez. Marcos, tira para adelante. Aquí están tus soldados. Manda. Haz una seña o avisa. Que aquí estamos nosotros. Y yo no quiero seguir hablando de esa vaina. Además, mi mujer me llamó y me dijo. Oye, no te lleves de David. Que tú te vas a perder la boca. Ese tema lo trajiste tú. No me vengas a mí a poner alante con ella. Hacete loco con ella. Tú sabes que mi mujer. Tírame a mí para adelante. Tú sabes que mi mujer roja contigo. Débil conmigo. Tú me quieres tirar esa canada a mí. Me dijo que ya te mudo. Oye, que Ministerio Público te voy a sacar ese tema. Con esa difonía que yo tengo. Oye, que Ministerio Público. Que la difonía, por si creen. Ya el viejo tiró el tiro. Ya él no le sale la voz. No. Me dio un humo el viernes en la fiesta de los productores del canal. Que la hicimos en Bolelo. Sí. Bolelo. Bolelo. Y había un conjunto. Bolelo's Corner. Conjunto típico de Mao. El Grupo Norte. El Norte. Y yo con todos estos muchachos allá. Eh, bailando. Y entonces al aire libre bebiendo romo. Y al aire libre y romo. Comencé a beber. Y al otro día whisky. Comencé a beber margarita. Y terminaste un wiki. Y después whisky. Y amanecí. Hablando más torta. Y desde entonces estoy difónico. Pero yo lo cojo. Abatón, tranquilo. Y esa voz me la puso Dios ahí. Para que yo viviera eso. Déjame sacarte del tema ese. Y vivo bien con mi voz. Bien. Wander Franco. ¿Qué pasó? Estrella de Grandes Ligas. Ay, ay, ay. Que está metido en un rebu con una menor. El prospecto número uno de todo el béisbol. De los Tampa. De los Tampa. Firmó por cuántos millones fue? 78 millones. Pero déjame decirte eso. ¿Cuánto? 182 millones de dólares. Déjame decirte eso. Por 10 años. Déjame decirte eso. Él no era el prospecto número uno de Tampa. Era de todas las Grandes Ligas. Era de todo el béisbol. Cuando lo firmaron. Prospecto número uno. Le cogió con agarras. Por encima de los... Le cogió con agarras muchachitas menores. No, eso no se ha determinado. Todavía lo están investigando. Ahora ve a tú. Hasta de flojo. Él está... Hoy lo allanaron. Donde la abuela. En como en dos casas más que tiene. Anda con macuja atrás de él. Eso es bulto. Eso es lo que te voy a decir. Igual que Kiko... Eso es bulto igual que Kiko Laquema. Igual que Kiko Laquema. Primero. Se bubló de presidente. Dice el presidente. Kiko Laquema. Entrégate. Se entregó. ¿Qué se entregó? Juan del Franco. No, que se entregó de Biden. Eso es ironía. Juan del Franco. Tiene abogados. Tiene domicilio. Sí. Tiene teléfono. Lo pueden localizar. Lo van a buscar. Y van y lo allanan en dos casas. Ah, bueno. Eso es bulto del Ministerio Público. Que quiere sacar las castañas del horno al gobierno de algún tema. ¿De cuál Ministerio Público? Del Ministerio Público Independiente. Que se la apaga fuego de este gobierno. Y no diga que son dos leones. ¿Y qué yo he dicho en este programa? Desde el primer día. ¿Qué me ha dicho el Ministerio Público? Diga. Dígalo usted. Usted me interrumpe cuando estoy desarrollando la idea de Juan del Franco. Dígalo usted. Usted no puede decir lo que yo he dicho. No, no. Dígalo usted. Venga acá. Usted tiene un micrófono. Que no sirve para nada. Y yo coincido con usted en eso. Dando Gregorio para decir Gregorio. Y no han hecho nada. Ni Gregorio han dicho. No hay nadie preso. Y los que estaban presos lo están soltando. Vayan para su casa a pasar la Navidad tranquilo. A telemán de Danilo. No va a salir nadie condenado ahí. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿A quién condenaron, Diego de Brex? A Díaz Arrúa y a Rondón. ¿A qué lo condenaron? Lo condenaron a cinco años. Y unos millones de pesos. Pero ya pasaron los cinco años. Y ellos hicieron un tiempo presos. ¿Cuándo? Menos de un mes. Al principio hicieron un tiempo. Eso está en apelación. Ajá. Yo te diré que tienen unos abogados ahí que cobran en dólares. Es de a 200 mil dólares que le entregan. No hay uno preso. El Ministerio Público Independiente. Como dice el presidente. Él se llena la boca. Ahora que tenemos el Ministerio Público Independiente. Uno preso. Pero independiente de su partido y de su gobierno. Porque solamente le caen atrás los peledeístas. No hay uno preso. Pues igual del Franco. ¡Pojo! Hoy, hoy ya fue y se presentó. Porque él dijo. Pues nada más había que llamarme. Ellos tienen mi número. Ahora. Salí de hace aparataje. Dice que lo estamos buscando en sus casas. Ahora. No hombre. Yo soy un especialista. Cuquiándote. Mira como yo dije de donde Franco. Y pim pam. Pague y le di. Y de una vez. Vienes tú y explica todo. De una vez. Dice que lo andan buscando. Ya se entregó. Ya fue. Ya fue. Lo llamaron. Tranquilo. Ya eso es todo. Eso es el Ministerio Público. Porque él no anda corriendo. Un tipo que representa 178 millones de dólares. Oye. Va a andar corriendo. Oye. Y porque el Ministerio Público no va a buscar el alcalde de Vaina de San Pedro. De San José del Puerto en San Pedro de Macorís. Que vendió los bonos. Que él dijo que tenía 50 bonos. Y que lo. Y le dio a un tipo. Y le dio a un tipo. Te va a vender 10 para ti a 1.250. Y porque el Ministerio Público no sale a buscar los presos. ¿Y por qué a Hugo Veras no le hicieron ese aparataje? ¿Y por qué a Hugo Veras no fueron, como decían ellos al principio, duerman con ropa? Ya ha vuelto a Bartolomé Pujars de la óptica. ¿Por qué no lo fueron a buscar presos? Son ustedes y ahora los que tienen que dormir con ropa. A ninguno le han hecho aparataje. Ni le han hecho programas especiales tampoco. Nada. Las periodistas de investigación. Estaba esperando eso. Nuria, el de Hugo Veras. No, no. Alicia. Alicia, el de Hugo Veras. Alicia. El de Roberto Furcal. Alicia. El reportaje de Furcal. No sale al aire. Para el de pendeja, coño. Le cortan la fibra de donde transmite. Para el de vividora también, coño. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, parándulas, concursos, espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones. En Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV. Battle będzieMER here.